A ver, Frank, ¿tú qué es? ¿Qué? ¿Qué hora es? 4 y 35. ¿De qué? En la mañana. ¿Cuánto tiempo hemos manejado? 6 horas. Para que te arrimen la cara, por si. 6 horas. ¿2 mil horas? ¿Y ahora qué hacemos? Falta manejar todo el día. ¿Cuánto falta manejar? 3 horas. ¿De gracia? ¿Qué tienes ahí? Sí. ¿Dónde? O sea, tú eres acá el chico mapista. ¡Ay, el mapista! ¡Qué guapo! Muy bien. Goodbye, my friends.